La Navidad de Papá Noel, señores y señores! Después de comprar todos los regalos se nos acabó un poco el presupuesto Todavía es lo mismo, todavía es lo mismo Pero sabemos que tú de chico querías hacer malabares en las esquinas, en los semáforos Tenías tus tanditos, tus vainas Pero en un momento desaparecieron No aparecieron más No aparecieron más Ya, yo las encontré y te las traje Papá Noel! Quiero que les traves una demostración, por favor, de tus dotes No! Papá Noel! Casco, queremos casco Papá Noel! Una esclava, gracias Papá Noel! Pero tengo que hacer una demostración, por favor ¿Qué sabés? Pero ya me olvidé, Papá Noel Cúbrase, por favor ¡Bien! 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 Un aplauso para Papá Noel ¡Bien! 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 ¡Bien!